Hoy vengo delante de ti Reconociendo que no supe escuchar tu voz Arrepentido estoy Dios mío Llorando estoy Sin ti Porque tu palabra dice Porque tu palabra dice que quien confiese su pecado y se aparte alcanzará misericordia Y hoy estoy aquí Dios mío decirte que he fallado Que he pecado El cual estoy arrepentido He llorado mi alma se ha encontrado abatida por causa del pecado Hoy Señor vengo a ti a confesar Que te fallé No supe escuchar Que te fallé No supe escuchar De tu voz Señor Me equivoqué Me equivoqué Arrepentido estoy Llorando estoy Mi alma Mi alma Mi alma se encuentra abatida Mi alma se encuentra abatida Dígale 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 yo que yo te fallé Dígale yo que yo te falle Sin ti Sin ti Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Yo no puedo vivir Hoy me rindo Hoy me rindo a tus pies Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Yo me siento morir Una vez no te escuché Una vez no te escuché Señor Lloré Pero hoy estoy aquí Pidiéndote que no me dejes Hoy Señor vengo a ti a confesar Que te fallé No supe escuchar tu voz Señor Te equivoqué Arrepentido estoy Llorando estoy Mi alma Acá y alaba el sol Abatida está Una vez más reconoce Hoy Señor vengo a ti a confesar Que te fallé Si Señor No supe escuchar tu voz Señor Me equivoqué Arrepentido estoy Arrepentido Llorando estoy Mi alma Mi alma Abatida está Sin ti Sin ti Yo me siento morir Sin ti Yo no puedo vivir Abrázame Abrázame Señor Abrázame mi rey No me sueltes No me sueltes Hoy me rindo a tus pies No me rindo a tus pies Sin ti Sin ti Sin ti Yo me siento morir Sin ti Sin ti Sin ti Yo no puedo morir Abrázame Abrázame Señor Abrázame Señor Abrázame mi rey No me sueltes No me sueltes Hoy me rindo a tus pies Abrázame Señor Abrázame mi rey No me sueltes Hoy me rindo a tus pies Si papá Abrázame Abrázame Sin ti No sé qué hacer Por causa Del pecado Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido Mucha cosa Papá Sin ti Pero que no nos falte Tu presencia Yo no puedo vivir Que no nos falte Tu presencia Sin ti Yo me siento morir Abrázame Abrázame Señor Abrázame mi rey No me sueltes No me sueltes Hoy me rindo a tus pies Abrázame Señor Abrázame Señor Abrázame mi rey No me sueltes Hoy me rindo a tus pies Abrázame Señor Sin ti Sin ti Yo me siento morir Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti Abrázame 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 mi rey Abrázame mi rey No me sueltes Abrázame Abrázame Tu presencia Abrázame mi rey No me sueltes No me sueltes Y yo me siento morir Abrazame Señor, abrazame mi Rey, no me sueltes, hoy me rindo a tus pies Abrazame Señor, abrazame mi Rey, no me sueltes, hoy me rindo a tus pies Abrazame Señor, abrazame mi Rey, no me sueltes, hoy me rindo a tus pies Rindo a tus pies